Provincia de la Faja Volcánica Transmexicana Esta provincia ha recibido varios nombres a través del tiempo, desde Provincia Autocentral en 1941, Provincia del Eje Neovolcánico, Provincia Neovolcanese, Provincia Transvolcánica, Provincia del Eje Volcánico Transmexicano, hasta la actual que es la Provincia de la Faja Volcánica Transmexicana en 2017. Esta provincia se encuentra dentro de la Zona Transmexicana, incluso es considerada el núcleo de esta misma zona. Según Morrón y colaboradores, en 2017 la ubicación de esta zona es esta. Señalada con el número 9, colindando al norte con la provincia del Diceto Chihuahuense, al noroeste con la provincia de la Sierra Madre Oriental, al este con la provincia de Veracruzana, al sur con la provincia de la Cuenca de Balsas, y colindando también en dos puntos tanto al sureste como al suroeste con la provincia de la Sierra Madre del Sur. También colinda al este con la provincia de las Tierras Bajas del Pacífico. Se podría pensar que también colinda con la provincia de la Sierra Madre Occidental, sin embargo en esta parte no se toca en ningún punto. Esta provincia se ubica en el centro de México, en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, México, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. Esta provincia coincide con el Eje Nevolcánico Transversal, el cual es un conjunto de cordilleras de volcanes que cruza el país de oeste a este, desde Cabo Corrientes en Nayarit hasta la Sierra Chinconquiaco en Veracruz. Algunos volcanes importantes localizados a lo largo de este Eje Nevolcánico son el Ceborruco en Nayarit, el Nevado de Colima en Jalisco y Michoacán, el Pico de Tancítaro en Michoacán, el Nevado de Toluca en el Estado de México, y el Iztaciúatl y el Pobocatépetl en el Estado de México y Puebla. La Faja Volcánica Transmexicana comenzó a desarrollarse durante el Mioceno, en el centro de México, y luego se expandió hacia el este y oeste, culminando su configuración actual en el Holoceno. La Faja de Volcánica se desarrolló aproximadamente durante 19 millones de años, a lo largo de cuatro episodios de vulcanismo, que afectaron el área de manera asincrónica, primero en el oeste y luego en el este. Esa historia geológica complicada en la Faja Volcánica Transmexicana y sus variadas conexiones bióticas con otras provincias, hace que la historia biogeográfica de esta provincia sea muy compleja y heterogénea. Es por esto que es considerada el núcleo de la Zona de Transición Mexicana. En cuanto a la vegetación, es muy variada, ya que predominan los bosques de Pino Encino, pero también hay bosques tropicales calucifolios y matorrales jerófilos. Los tracciones endémicos representativos de esta provincia son un helecho, una planta llamada la tronadora, dos magueyes, el cual agave horrida se encuentra ilustrado aquí, un escarabajo, la tusa de nariz pelona, el teoporengo conejo de los volcanes, el cual está ilustrado aquí, y la mozaraña colilarga dorizada. También se han contabilizado 63 especies de plantas vasculares endémicas para esta provincia. Dentro de esta provincia se han reconocido dos subprovincias y cuatro distritos, la subprovincia del oeste y la subprovincia del este. La provincia de la Faja Volcánica Transmexicana muestra claramente la condición transicional, es decir, muestra las características de encontrarse dentro de dos grandes regiones, la neártica y la endotropical. Es por esto que es considerado el núcleo de la zona de transición mexicana. Muestra relaciones con las restantes provincias de la zona de transición mexicana, ya que pertenece a esta, y también muestra relaciones con provincias endotropicales típicas, como la de las tierras bajas del Pacífico y la cuenca del Balsas. Esta provincia se encuentra amenazada por actividades humanas, como la cría de ganado o vino, la conversación de hábitats naturales para la agricultura, la recolección de leña, la explotación de la vida silvestre y la urbanización intensiva, ya que es en esta provincia donde se localizan la mayoría de los principales centros urbanos en México. Dentro de esta provincia se localizan varias áreas naturales protegidas importantes, como la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca en Michoacán, la Reserva de la Biósfera de Tehuacán-Cuicatlán en Oaxaca y Puebla, el Parque Nacional Cumbre de la Jusco en la Ciudad de México, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, el Parque Nacional Iztaccihuatl-Pobucatépetl en el Estado de México, Morelos y Puebla, y el Área de Protección de Flora y Fauna Nevada Toluca en el Estado de México. Morelos y Puebla